La Ráfaga de las Impreguntables Ya estrenó, Yuri fue la primera invitada, de lujo, con la que comenzó su programa, y habló de sus trabajos con Carlos Rivera, entre otras cosas. Atala es la única que aparece en su espacio, Yuri se mostró encantada, y la conductora demostró que puede brindar espacios de calidad al público, con o sin un espacio en la tele. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.